Vale, gente, ¿por dónde íbamos? Nos faltan cuatro lunitas, cuatro lunitas fáciles, gente, porque vamos a pillar... Oh, no, el teleport. Oh, no, el teleport. Quería ir aquí, tío. No pille teleport ahí. En fin. ¡Hostias! ¿Y cómo serán las del oasis, tío? ¿Y esta de aquí qué? Aquí no puede haber algo. ¿Qué hay aquí? ¿Está alta? Bueno, a ver. No ha sido la gran cosa. Me esperaba... Y no hay tubería para salir, no ese es el cambio. Pero bueno, no es la gran cosa. Es un cambio tremendo, creo yo. Sí, Juanmi. Se llama Game Console R36S. Lo sé por lo que sea. ¿Y aquí? No, aquí no hay nada. Veamos qué hay allí de cambio. Porque ese puede estar bastante chulo. La Game Boy de TikTok. Hay una... Ah, mira, está aquí. No me jodas, que tienes que venir por si uno pille el checkway, claro. No puedo pillarla. Es esta. La tengo aquí justo. Es consolita de emuladores. Vale 40 euros en AliExpress. No la compréis en otro sitio. Porque la están vendiendo por 80 pavos en sitios, tío. ¡Wow! Cuidado. Vale. Bueno, pero ¿aquí hay algo o qué? Vale, quiero tirar eso ahí. ¡Uy! Está chula. Hay mejores, ¿eh? Lo que pasa es que esta se parece a la Game Boy y eso me encanta. Vale, ¿dónde estará la Luna, tío? ¿Dónde estará la Luna, tío? No sé si puedo llegar ahora aquí arriba. Sí, llega de eso ahora. Tampoco está la Luna aquí. Ah, bueno, no. Eso es ahí delante. Está hecho como para que lo tengas que hacer con el Bilbala. Al menos para pillar las moneditas. Pero la verdad es que me da un poco igual las moneditas, tío. ¿Pueden darte la Luna por pillar todas las monedas amarillas? O sea, todas las monedas moradas. Es rara esta zona, ¿no? Está ahí en medio. Bueno, la puedo pillar y morirme. ¡La cámara, cabrón! ¡Se ha girado, tío! Me he girado yo. Se ha girado la puta cámara, tío. Bueno, sabíamos dónde está. A ver. Me parece raro que no te hayan bloqueado el camino de arriba. Y esto podría ser... No, por ahí ya hemos visto que no era. ¿Qué faltando, tío? ¡Eh! ¡No se vuelve a pegar! Vaya mierda. Bueno, está bien, está bien. ¿Y la otra qué, tío? No, por aquí. ¡Ah, mírala! ¡Qué perros! Hostia, pues estaba muy bien escondida. Porque cuando yo he subido aquí no la he visto, ¿sabes? Claro. Claro. Podrían haber modificado que sea el laberinto. Hombre, claro que sí. Kimizu. O podrían haber modificado el juego entero para que tú estés contento. Buen spam, ninja. Casi cuela. Vale, veamos. ¡Ah, y tengo la semilla también! Ya las tenemos todas, realmente. A ver, voy a mirar qué hay en el oasis porque me interesa. Pero tenemos la semilla ya. ¡Ah, hay una semilla! ¡Oh, pues vamos a llevarla! Y aquí estamos, ¿no? Pues un poco pateo, la verdad. ¡Ah, pero si está aquí! ¡Ah! Pues me tiene que faltar una de allí. Pero no sé dónde está. No sé dónde está exactamente. Vale, y aquí... Vamos a ver la de ahí arriba que tiene que estar bastante cambiada. Y ya está. Ahí tenemos las dos semillas ahí porque... Mira, por el flexeo, gente. Tenemos las dos semillas estas por el flexeo. Lo sabía. ¡Cabrón! No, no la pillé. ¡Hostia, está jodido esto! Está jodido, tío. Tienes que moverte muy rápido entre las... ...palmeras. Ahora vamos a ver probar por el otro lado. Sí, es básicamente eso. ¡No, tío! ¡Falta una! ¡Pero cómo coño llegas a todas! ¡Hostia, qué chungo, ¿no? ¡Uf! ¡Está lejísimos! A ver, igual podría... ...hacerlo desde aquí. A ver. Ahora cuando vuelva... ¡Hostia, pero es que hay una ahí aún! ¡Nah, ni de coña! Voy a pasar fuertísimo de esto, ¿eh? Voy a pasar fuertísimo. La que quiero pillar es el águila. La que me interesa pillar es el águila. ¡Hostias! ¡No le he dado! ¡Uh, cabrona! ¡Vuela! ¡Está lejísimos! Hay que llegar ahí. Pues no sé cómo pillarlo. Mira, aquí está la esta. Pero voy a intentar pillar. Quiero pillar la... Quiero pillar el águila, ¿sabes? No, no funciona lo de los checkpoints. Es una mierda, no sé por qué. Vale, pues a ver. Tenemos que teleportarnos y entrar en los... ...postes hasta llegar... ...aquí rápido. Aquí. Y hacer aquí y que... Así, porque no veo otra. Así que vamos a ver. ¡No! ¡Cabrón! ¿Por qué no has hecho el salto? Lo tenía ahí, ¿eh? Ha vuelto. Se ha ido. ¿Qué cojones? Pero NitroSap, eso sería divertido para vosotros. Quiero decir, para los... Únicamente para las personas que enseñen su setup. Para todas las demás personas que ven los vídeos... ...te aseguro que no lo van a ver. Mierda. Oh, tío, no le he pillado, cabrón. Yo ya he descubierto que lo que pide la gente... ...no es lo que la gente quiere ver. Entonces... ¿Por qué no juegas este juego? Juego ese juego, lo subo. No lo ve ni Dios. ¿Sabes? ¡Vamos! La pillamos. ¿Y ahora qué? ¿Cómo llego yo hasta allá arriba? ¿Y ahora cómo llego yo ahí? A ver. ¿Cómo cojones? ¿Cómo cojones? ¿Cómo cojones? Todo el salto del capi si hago eso. ¿Qué hago entonces, chat? ¿Se puede desde aquí? Vamos a probar. Es lo único que se me ocurre es... No. No, entonces no puedo, tío. ¿Tiene que ser triple salto? ¿Qué va, cabrón? Estoy lejísimo. Vamos, no se puede. No puedo llegar ahí. Ni siquiera puedo ponerme boca abajo. No. Pues tiene que ser en otro punto, chat. No en este. Porque está muy alta. Igual liberando el reino con algún cable o algo. Pero no así. ¡Hostias! No se me ha ocurrido liberar el reino, tío. ¡Hay una luna allí! En la pirámide, ¿lo veis? Guay, muchas cosas, en verdad, eh. Con un build bala. ¡Oh! ¡Oh! Vamos a probar. Claro, si no me teleporto. ¡Uy! No llego, no llego. No llego, ¿no? No llego. No llego. Ni de coña. Nada, no, no se puede. No se puede. También me acabo de dar cuenta de que aquí está la última semilla que falta. Tú, hay muchas cosas, eh. Es que al final el Mario Odyssey tiene tantas cosas, tío, que... Si no te puedes pasar una cosa, puedes irte a otra, ¿sabes? Voy a intentar llevar la semilla donde toca. Vale, a ver. Tiene que ser... ¡Pam, pam, pam! No puedo... A ver. Wait. No puedo lanzar... ¡Hostia! ¡Hostia! Vale. Me muero, básicamente, ¿no? Pero bueno. Yo creo que puedo llegar. Llego si quiero, eh. Llego si apuro un poquito. Lo que pasa es que es un poco pateo cada vez. Pero bueno. Vamos a darle un par de tries. Y si no, le dan por culo. Ah, pues el volador igual puede ser. Pero para el sol es lo mismo. Tenemos que... Tenemos que liberar el reino y volver a pillar el águila, ¿sabes? ¿Qué coño? A la verga, tú. Desvalado de todo. Muy bien. Muy bien. ¡Oh! ¡Pero qué cojones! ¡Oh! ¡Cómo dio el puto hielo de este nivel, tío! Te lo juro. ¡Mierda! Me alegro, Rym. Sí, ¿verdad? Porque llegamos y estaban en mitad de un tren del Jaime. Me acuerdo. Cuidado. Vale. ¿Cuál es el sitio más cercano? Igual es desde aquí. Vale, a ver. ¿Pero por qué no hace el triple salto, hijo de puta? Ah, siempre igual. Siempre igual. ¡Eh, eh, eh! Cuidado, loco. Me paso todo el rato haciendo triples saltos, tío. Hasta que tiene que hacerlo. A ver. ¡Dentro! ¿Contará? He muerto antes de que entrase, pero yo creo que debería contar, ¿no? Si no está la semilla aquí arriba, es que ha contado. ¿Vale? LeBron James, ¿eh? Ha sido tiraco. Me lo admitís, ¿eh? Me cago en... No está. O sea que sí que ha entrado. Gigi's. Gigi's. ¡Au! ¡No! ¡Gumbas! Estáis tontísimos Gumbas, coño. Vale, a ver. ¡Hostia! Claro, pero aquí no se va a poder subir normal, ¿verdad? No hay tubería. Wait, pero si no hay tubería, ¿cómo coño pillas la luna que está adentro? No puedes. Oh, Dios mío. No quiero subir esto así, Dios. Es que no... No me sé el camino, tío. No sé si es por aquí. Uf. Sí que puedo estarme ahí. Pero ya está, ¿no? No puedo hacer más, ¿no? Aquí no puedo subir más. No puede ser este lado. La pillas con el mod 2D. Puede ser, ¿eh? La tubería está al otro lado. ¿Qué otro lado? Fado, por favor, explícanos. ¿Qué otro lado? Por favor, dinos. Ya, eh... Comparte tu sabiduría. ¿Qué otro lado? Para empezar, ¿qué lado si esto es un círculo? O sea, que no es en un lado, ¿no? Entendemos. Me está... Me está tocando un poquito la polla esto, ¿no? Vale, ¿por aquí puedo subir? ¿A dónde, tío? Yo no recuerdo dónde es esto. A ver, puedo hacer una cosa. Puedo hacer una cosa para evitar subir aquí. Es lo bonito de este juego. Tiene tantas opciones. A ver, si no te apetece subir ahí... Podemos hacer lo siguiente. ¡No! ¡No se puede! ¡No! ¡Lo han bloqueado! ¡Qué hijos de puta! ¡Bravo! ¡No! ¡Anti-clip! O sea, que sí que tienes que escalar eso. No sé cómo se escala, tío. Creo que lo hicimos alguna vez en algún reto, pero no sé cómo. Es que el de la pirámide no podemos hacerlo. El de la pirámide no podemos hacerlo, tío. Y que ha pedido de Japón, we-nip-skip. ¡Qué hijo de puta, tío! ¡Qué hijo de puta! Por cierto, esto... Hostia, ¿cómo llegas aquí, tío? Con un cohete. No hay cohetes ahí. Vaya hijo de puta. Prefiero mil veces clipearme ahí que hacer esto, eh. Es que no sé cómo es... ¿Cómo se sube aquí sin eso, tío? Solo hay dos hielos. Y a los dos me puedo subir, pero luego no sé dónde ir. Willy y tú están conectados. Juegan lo mismo. A ver, ¿no será igual, Rym, que esto es nuevo? ¿No será que esto ha salido hace poco? Por eso estamos jugando lo mismo. Digo yo, eh. ¿Por dónde cojones subo, tío? No puedo subir. No puedo subir, tío. Voy por otro lado. Mierda, pinche puto. Uh, aquí arriba hay un pixel. Que tiene como buena pinta, ¿o qué? Pero es imposible, cabrón. No, no llego ahí. No llega. No se engancha. En la parte de las monedas antes de la luna. ¿Ahí me puedo apoyar? Oh, Dios. Pinche puto. Pinche puto. Puto lleno de mierda, tío. Como lo soy, tío. ¿Me está vacilando, tío? ¿Pero por qué no me puedo apoyar ahora, tío? ¿Alguien me explica? ¿Me está vacilando, tío? Antes se estaba apoyando. Vale. ¿Ahí arriba, donde he dicho yo? Puesta tomar por culo eso, tío. Buah, está tomar por culo. ¿Es ese salto, gente? Oh. Oh. A ver lo que tardamos ahora. ¡Ay! ¡Puta madre! Ha estado cerquísima. Segundo intento. No ha estado mal, ¿no? ¿No? La cámara es lo que me jode un poquito. Vale. Oh, Dios. Es que la cámara jode un poquito, ¿eh? Uy. ¿Cómo? No sé si podría hacer en el segundo bordillo pulsar para adelante y así no es un salto tan difícil. Me estoy confundiendo. No sé muy bien qué estás diciendo. O sea, yo esto creo que solo lo he hecho una vez en mi vida. Y creo que fue en plan de vale, no repetirlo nunca más. Let's go. ¿En el sin capturas puede ser? No, porque sin capturas ¿qué más vale esto? Por favor, tío. Ese salto, ese hielo es una mierda que te cagas. Me vacilas, tío. Oh, Dios. En el sin monedas no tendría mucho sentido entrar ahí dentro, la verdad. No. Muy bajo. Es como bordillos en el primer bordillo desde donde estás saltando salta al segundo sin dive y puse para adelante. Creo que se podía hacer. ¿Sí? ¿Qué segundo te refieres? ¿Al de arriba? No sé muy bien qué te refieres con el segundo bordillo. Joder, tío. No te puedes apoyar en los bordillos, ¿eh? Por Dios, tío. Subir a ese hielo es lo más jodido de esto. ¡Ah! Te cago en su puta madre, tío. ¡Oh, Dios y hielo, tío! No entiendo qué quieres decir. Que intentes subir aquí arriba. A esto. A esto. Eso no tiene sentido, ¿no? ¿Te refieres a eso, Nitro Sep? ¿Es ahí? Ni de coña te apoyas ahí. A ver, voy a ponerme así un momento. ¡Hostias, tío! ¡Oh! Se ha apoyado durante un segundo. Pero creo que aunque si pulsas hacia adelante te caes. Pero porque ahora no llego ni de coña, tío. La cámara me jode muchísimo, tío. ¡Vale! ¡Oh! ¡Ese está cerquísima! ¡Oh, Dios mío, tío! ¡El puto hielo es lo peor! Pues ahora me pondría un checkpoint ahí encima del hielo. De chill. ¡Pero no puedo! Es un poquito como el... La luna del flexeo, pero muchísimo más apurado eso, ¿sabes? ¡Qué apurado es esa mierda, tío! ¿De verdad me puedo apoyar ahí? Es que no lo veo muy claro, ¿eh? O sea, a ver. Coño. O sea, en este de aquí arriba puedo seguro, pero el de aquí abajo puedo... Si pulsas adelante todo el rato. Vamos a ver. Pero tengo que hacer dive, si no, no llego ni de coña. ¿Sabes? No necesito ser. ¿Se puede llegar al segundo directamente, tío? El segundo está muy alto. El segundo no puedo llegar ni de coña, creo yo. ¡Guau! ¡Qué va! Pero tengo... Ahí tengo que llegar con... Sí o sí, con... Con dive. Sí o sí. De verdad, tío, esta mierda. ¡Oh, shit! No, yo no llego al segundo, pero no estoy ni cerca de llegar. Tal vez el Reverse Bonk... ¡Jesucristo, tío! Os aprendéis un puto término y lo escupís sin ningún tipo de sentido, tío. Estamos en dos jugadores, FAO. Entonces, ¿cómo coño voy a hacer el Reverse Bonk? A ver, o sea, voy a probar... ¡Joder! Se ha hecho un salto en pared, cabrón. ¡Qué va, eh! Me he chocado como por aquí abajo, tío. Está jodidísimo. ¿Se puede con un salto normal o es triple? Porque es que, claro, tampoco puedo hacer aquí un triple salto, tío. Es que aquí no hay espacio de nada. ¡Puta madre, tío! ¡Oh, Dios mío! ¿Cómo dio esto? Con el backflip... Pero, tío, no llego tan alto. ¡Fíjate, cabrón! Me falta muchísimo. Me falta muchísimo. Me falta muchísimo. A mí me suena hacerlo así. No sé por qué, tío. ¡Uy! Es un backflip, sí. Y es arriba del todo, tío. Me parece muy alto. Fíjate, cabrones. Falta un montón, ¿eh? Pues se puede. A ver, lo de se puede... Es que también lo de se puede en este juego, quiero decir, también se puede pasar el juego en 56 minutos, ¿sabes? Poderse se puede. ¡Tú puedes! ¿Puedes solo una persona en el mundo? Pues sí, tal vez. Ah, no. No creo que pueda ir. No creo que pueda engancharme. En un jugador, ¿no? Se supone que el mod se puede pasar todo el rato con un jugador. No quiero ponerme dos jugadores. Ok. ¡Coño! Estoy un poquito más alto. Nah, ni de coña, tío. No sé cómo llegar tan alto. Mierda. ¡Uff! 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 ¡Oh, Dios! El cabrón no se queda, tío. Se pone al borde para adelante, aquí, ¿no? A ver, pásame el vídeo. Pásame el vídeo. Vamos a ver IP Skip. Bueno, lo puedo buscar en un momento. Eh, IP Skip Mario. Ah, no. El IP Skip es la pirámide. Inverted Pirámide. ¿Cómo se llama esto, tío? Eh, San... Mario. A ver. Veamos qué hacen aquí. Veamos qué hacen aquí. Se apoyan ahí. Hostia, qué loco, tú. ¿What? Ah, pero esto es sin hielo, cabrón. Esto es sin hielo. Sin hielo no me sirve, perro. Claro. Todos los dos de Skip están sin congelar, cabrón. A ver este. No, aquí tampoco hay, tío. Todos son... ¿Frozen? Bueno. A ver. Ahí arriba. Madre de Dios, qué apurado, cabrón. Vale, pues sí, es eso. O sea, es lo que estamos haciendo y probar mucho. Es lo que estamos haciendo y probar mucho. ¿Cómo sube aquí, tío? Si mantengo hacia delante yo me acabo cayendo, tío. ¿Sabes? ¿Sabes? Cabrón. Me ha hecho el salto bien. Oh, vale. ¡Uf! Pero, tío, qué va, eh. Qué chungo. Es que tienes que pasar por debajo. No. No. Mierda. Yo con el mundo ya completo, tío, intentando hacer esta vaina, ¿sabes? Puto. He perdido mucha altura ahí. Perdí mucha altura. ¡Por Dios! Este puto hielo, tío. ¡Uy! Sí que puedo usar dos jugadores por iniciativa propia y también podría ponerme un mod de saltar altísimo y llegar de un salto, gente. Pero si el mod dice que se puede hacer de un jugador, ¿por qué, cocones, iba a ponerme yo dos jugadores? Es que sois muy pesados. Yo no entiendo qué os ha dado, tío, con los putos dos jugadores. Es que no lo entiendo. O sea, no hay un puto desafío en el juego que no venga alguien a decir ponte en dos jugadores. Pero, tío, no quiero. ¿Por qué tendría que facilitarme el salto? Es que no lo entiendo. ¡Uf! ¡Qué va, tío! ¡Uf! ¡Uf! Me cago en la puta, eh. Está muy jodido el salto, tío. Infinitamente peor que el Superstar. Lo de infinitamente te lo ha sacado de la puta de los cojones, ¿no? Porque eso es mentira. Porque el mod es la polla como está hecho. Oh, qué va. Qué va, ni aún así, tío. Ni aún así. Más difícil. Sí, es más difícil. No sé qué tiene que ver eso. Es más difícil. Y no es mejor, pero no es infinitamente peor. Eso es una estupidez. Eso se lo diría alguien que no ha jugado. Pero vamos, nada. O que se ha quedado atascado en el primer nivel o algo así. Fue, eso ha estado muy cerca, eh. Eso ha estado muy, muy cerca. ¡Uf! ¡Mierda, tío! ¡Qué mierda! Es que aún falta, eh. La dificultad es el punto de los caizos. Sí. Sí, sí. Y del Superstar mod, pero bueno. No. Todo es dificultad en este modo. O sea, está todo modificado. Y hay cosas facilitas. Aún todo. ¡Oh, Dios mío! ¡Sube ahí! Yo creo que la gente que se cabrea con este mod tiene que ser gente que se ha quedado atascado en el reino de la cascada. Por no saber skippearse la primera luna. Creo. Si no... Llorar por... O sea, decir que este mod es infinitamente peor que el Superstar mod, tío. No sé. Es como tenerle mucho odio a este mod por nada. Entonces, ¿por qué le podrías tener odio? Porque no has podido avanzar. ¡Mierda! Se resbaló. No hay idea. No creo que lo haya dicho malas. ¿Cómo odio subir a eso, tío? ¿Qué va, tío? ¿Qué va, tío? Es que estoy lejísimos, ¿eh? De lo peor se refiere a que es más difícil. Si te refieres a que es más difícil, di que es más difícil. No que es peor. Infinitamente más difícil que el Superstar mod puede ser. Tampoco es infinitamente más difícil que el Superstar mod, pero bueno. Peor no significa más difícil en ningún universo. ¿Sabes? Vale, que va. Parece que sí, te es mucho. Quiero decir, por ejemplo, el Superstar mod es más difícil que el mod del Flood. No se me ocurriría decir ¡guau, Superstar mod! Infinitamente peor que el Flood, ¿sabes? Porque es infinitamente mejor que el Flood. Empezamos a pillar un poquito más de altura. Cuidado. Cuidado. Mierda. Oh, Dios mío. Oh, Dios mío. ¿Qué cojones acabo de hacer? He corrido por ahí arriba como Naruto, tío. Lo peor es subir al puto ahí ailo, tío. Me gustaría tener el puto checkpoint, pero no funciona aquí. Estoy por abrir Yuzu, tío. Para ver si consigo que funcione en lo del checkpoint, que ahí sí que funcionaba, tío. Por favor, tío. Sigo sin saber muy bien por qué está difícil porque de eso trata el mod. Quiero decir, es Mario Kaizo. Si fuese más fácil sería Mario Easy Mode, pero como no es Easy Mode, es Kaizo, pues es más difícil. no, que va. Eso ha estado feo. ¿Pero qué cambia? Coño, tú no ves por dónde estoy intentando subir. ¿Crees que este es el camino normal? A ver. ¡Cabrón! ¡Apóyate ahí! ¡Oh, shit! ¿Cómo desgarraste el mod? Pues yo usé internet. Suelo hacerlo para descargar cosas. De nada por el tutorial, gente. ¡Pero tío! Necesito que suba ahí, tío. ¡Qué barbaridad! ¡Buen salto, la verdad! Con un disquete. ¡Buah! Ocupa un montón el mod, en verdad. Ocupa ciento y pico megas, ¿sabes? Odio ese puto hielo, gente. Me voy a alargar de aquí, ¿eh? Que le den por culo a este reino, si ya lo tenemos pasado. Tenemos lunas extra, tío, y aún así estoy yo aquí sufriendo. Os he estado muy cerca también. O sea, si pudiera probar todo el rato eso, tío, pero como tengo que estar aquí haciendo el gilipollas en el hielito, tío, me pongo de los nervios. ¡Qué va! ¡Buah! ¡Bajísimo, no! ¡Qué mal! ¡Qué mal! ¡Qué mal! ¡Qué mal! ¡Qué mal! ¡Dios! ¡Es todo muy cerca! Cada vez está más cerca la cosa, gente. Nah, muy bajo. Muy bajo. Bro, tío, de verdad, me estáis tocando la polla. Si no queréis verme fallar aquí, iros del directo. Ved luego el vídeo, pero no toquéis los cojones. Esto es difícil, tío. Se llama Mario Kaizo. Mario Kaizo significa Mario estúpidamente jodido. Si no queréis verme fallar un millón de veces, id a ver el vídeo, pero no toquéis la polla, tío. Bastante tengo ya. ¡Tío, no se ha pegado el hijo de puta! Con lo bien que había subido aquí. Bueno, pero los demás no tenemos que sufrir por ti, Nori. ¿Entiendes? No. Yo no tengo por qué sufrir el que tú no estés acostumbrado a ver directos. ¿Entiendes? Hola, qué mal, cabrón. Estoy muy alto, tío. Entonces, ¿para qué lees mi comentario? Porque estás escribiendo en mi puto chat. Toma, te voy a banear, tío. Ya me has tocado la polla. Vale. Solo encima, tío, el gilipollas. Vale. No leo más comentarios. Eso es lo que quiere. Buah, que va. Fatal. Hostia, es que encima, tío, alguien hace el imbécil, le dices que pare, tío, y se pone digno. No me leas, no me leas, ¿no? No hables en mi chat. Yo en mi chat lo veo, ¿sabes? Banearlo para que tampoco te pueda ver. No, no, ya está baneado. Todos los baneos son así. Oh, tío, es que aún falta, ¿eh? Es que aún falta, tío. ¿Y para qué iba a hacer eso, Juan? Es que, claro, supongo que no puedo... Claro, ahí lo hace abajo, tío. Mierda. ¿Cómo que sí se puede? No se puede. Si están baneados, no pueden ver el directo. Se supone. Darío, ¿te puedo banear durante un segundo? Y me confirmas, porfa. Se supone que lo he quitado eso yo, que no se podía ver. ¿Te importa, Darío? Solo dímelo. Si te importa, no pasa nada. No te baneo. Pero puedo probar con alguien. Van a mí si quieres. Vale, van a mi trozo. Vale. Desbaneado. Nitro, háblanos. ¿Qué va? Eso está muy alto. No se puede, ¿no? Ah, bien, 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 bien. Bien, perfecto. Mierda, tío. Y eso solo hoy, no. El ban es de por vida. Tú puedes luego pedir perdón en una petición de desveto. Y si pides perdón, se te suele quitar. O sea, muy estúpida tienes que hacer tu petición de desveto para que no te quitemos el veto. ¡Pah! Mierda, tío. Se lo quitarías al que se lo metiste. Si pide perdón, sí. Si se pone digno y empieza... En verdad no hice nada para merecerme el veto. Pues entonces no. Vamos, lo que hago siempre. Yo no tengo nada personal con nadie, tío. Yo me haría a ese tío y no me acuerdo de cómo se llama. Cuando pide al desveto, pues leeré lo que ha hecho, leeré tal. Y si pide perdón, se lo quitaré. Yo no tengo nada en contra suya. Simplemente si en mi chat haces el gilipollas, pues te baneo porque no me apetece leerte. Mierda. Y como no tengo por qué leer lo que no me apetece, pues baneo. Y ya está. Pero igual no se merece un band de por vida. O sea, no se merece un band de por vida. Si pide perdón, yo se lo quito, tío. O sea, me da igual. Lo que no voy a estar es haciendo el tonto, tío. De, pues una semana tú, tal. Baneado. Y si pides perdón, te lo quito. Y te lo quito instantáneamente. No pasa nada. O sea, tienes que hacer bien la petición de desveto. Por ejemplo, una que hice hace poco que rechacé. Fue un tío que no me acuerdo qué hizo. Le pidió baneo o lo que sea, tal. Y se le baneó y luego dijo, era broma, tal. Bueno, pues si era broma, buena broma. Pero estás baneado. ¡Oh, Dios! ¿Qué cerca ha estado eso, tío? Eso ha estado muy cerca. Luego, a principios de año, se hace desveto final. ¿No hay cooldown para mandar solicitud? No, tú puedes mandar una solicitud. Cabrón, no se ha pegado, tío. Y la mandas y de eso depende que se te quite o no. ¡Cabrón! Me he chocado con eso, tío. Es que no hay más, ¿eh? Eso es lo que hay que hacer, tío. A ver, lo que no es el tío este. A ver. Cabrón, este parece que llegue súper sobrado. Pero seguro que ha hecho un millón de intentos. Sube más que yo, tío. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo lo hace? Sube más que yo, tío. Mira. Yo me resbalo, tío. ¡Oh, por Dios! Hostia, he subido bastante. No, perdí altura. Perdí un poquito la altura. Como que ala, tío. ¿Qué clase de respuesta? Eso. ¿Qué clase de respuesta es ala? Cuando alguien te dice la hora. El Bicicum es una 9 menos cuarto. Claro, porque los usos horarios existen. Pero como que ala, tío. Lo raro sería que fuera a la misma hora. Joder, otra vez se ha resbalado, cabrón. No, este ni de coña. Este ni de coña. Pero ala, es una respuesta cuando algo te sorprende. Lo que no entiendo es cómo te ha podido sorprender. Que sean horas distintas, ¿sabes? Entiendo. Entiendo en plan de... Yo qué sé, tío. Pues aquí llamamos... Yo qué sé. De una forma distinta o algo así. Pero... Es una hora distinta. ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! ¡Subimos! ¡Let's go! ¡Su putísima madre! Ha costado un huevo esta mierda. No me hacía falta. Pero lo hemos hecho. Vale. Ya que estamos, vamos a liberar, ¿no? Yo creo. Por lo menos. Ahora sí ala. Ahí un ala está guapo. Vale, ¿y aquí? ¡Hola! Mira, un ala, ¿ves? No, no. Que coste que no lo he hecho apuesta. Hostia, pero qué guapo esto. Hay un montón de misiles. Uy, no puedo entrar ahí. Ah, por otro lado no. ¡Hostia! ¡Hijos de puta! ¡Ah! 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 No, me ha dado, hijo de puta. Está guapo eso, en verdad. Esto me hace sospechar. Aún tiene que haber algo chungo aquí. Ah, solo hay un misil ahí. Es la diferencia. ¡Ah! ¿Qué cojones? Me ha dado, what? ¿Cómo me ha dado, tío? Me roban. No hacía falta, pero qué bien sientas. ¿No hacía falta el qué? ¿Cómo que no hacía falta? Si hacía falta, ¿no? Lo que he hecho aquí. ¿A qué te estás refiriendo? No me jodas. Que he hecho eso para nada. Puto. Me ha perdido un hit, tío. No puedo ir rápido porque están... ¡Ah! No llego. ¡Ay! Encima me pega esa. Ya cagamos. ¡Ah! ¡Hostia puta, tío! ¡Perfe! ¡Perfe! ¡Ay! ¡Dios mío! ¡Ah! ¡Perfe! ¡Ven a vela! ¡Me piro! Muy guapa esta luna, tío. Está muy bien hecho este mod. Te lo juro. Está muy guapo. ¿Hay algo aquí? ¿O simplemente va más rápido? Aquí no había nada tampoco. Aquí hay algo en el Superstar Mode. Bueno, no hace nada. Simplemente para este mod. Ok. Y aquí la dificultad es que están todos los Shards cambiados. ¿Y no hay checkpoint? No, tiene que haber un checkpoint escondido, ¿no? ¡Hombre, la contest! ¿Qué es? ¿Cómo no va a haber un checkpoint? ¿El coño? Aquí hay muchas cosas. A ver. Es raro esto, ¿eh? Si hay un checkpoint, esto es una putada. Bueno. ¡Ah, perro! ¡Ah, perro! Vale, entiendo, entiendo. Me habría hecho gracia que no hubiese nada, pero bueno. Pero bueno. Aquí hay algo. ¿O qué? ¿Aquí hay algo o qué? ¿Para qué estaba eso ahí? ¿Para qué me indica? ¡Moonshard! ¡Ostras! Está toado por culo ese cabrón. ¡Píralo, tú! ¿Cómo no lo ha pillado? Si se ha quedado ahí de abajo. ¡Vamos, eh! Muy guapo este. Me ha encantado. Muy bien indicado. Vale. ¿Y aquí qué, tío? Claro, ya no puedo llegar ahí arriba. ¡Oh, no! Seguro que está arriba del todo, ¿verdad? Tiene pinta de que va a estar arriba del todo. Me falta uno, que yo creo que estará en aquella plataforma. No lo veo. No lo veo. Raro, ¿no? ¡Hostia! No hay ni siquiera ascensor, cabrón. ¿Hay checkpoint? No lo he visto, tío. No, no. Me pasé. Me pasé de verga. Hay que ir más rápido. ¡Oh, shit! A ver, tiene que haber una forma más cercana. O ir a... O ir a... Roll cancel. Pero roll cancel me da mucha pereza. Se puede así, ¿eh? En México no hay ascensores. No, TPG. Vale. Estamos aquí arriba. Ah, me engañaron, ¿eh? Vale, sí que está ahí arriba, pero me sigue faltando... ¡Oh, checkpoint! A esos son... Al que os referías, tío. Yo no lo había visto. ¿Sabes? Mira el águila. Mira el águila. Eh... Vale. Uf, esto va a ser horrible. Esto va a ser un poquito horrible. Esto me recuerda al Superstar Mode en la luna, tío. ¿Sabes? En la parte de la luna de abajo. Ve que el teleport es ahí arriba, porfa. Y para estas cosas... Quería el mod de los checkpoints. ¿Sabes? ¿Cómo se puede llegar? No, porque de aquí no se puede llegar. De aquí solo puedo llegar al moonshirt de normal. ¡Madre mía! ¡Qué pateo, cabrón! ¿Para un sitio mejor? ¿Por aquí, por ejemplo? Creo que de aquí llego, ¿no? Coño, de sobra. Vale. Mucho más fácil que lo que he hecho antes. Let's go. ¡Vamos! ¡Ay, Dios mío! ¡Oh! ¡Oh, coño! Es más fácil. Pensé que habría que hacer triple salto. Vale, ha sido fácil. Vale. ¿Y el que falta dónde cojones está, tío? ¿Y el que falta dónde pollas se ha metido, tío? Voy a morir aquí. Sí. Bueno, está bien. Ah, bueno, empiezo aquí. Ah, claro, porque sí que tengo checkpoint. Vale, yo creo que puede ser allí, tío. Pero para eso tengo que llegar así. No, pues si no, ¿para qué cojones está esto aquí? ¿En serio? ¿Esto está para nada? Me vacilas, tío. ¿Esto está para nada, tío? Mierda, pues no sé dónde. No sé dónde, tío. Tío. ¿Puedo romper los cactus? No puedo romper cactus. ¿Dónde, tío? ¿Dónde, tío? Esto sí puedo, pero no creo, ¿no? Mierda. Tío, ¿cómo odio esta mierda? A mí me gusta que sea difícil, ¿no? Que me ponga a buscar mierdas. Gente, si alguien sabe dónde está, que me lo diga, porfa. Ey, Navo, ¿qué tal? Porque paso de buscar, esto es las cosas que más me aburren. No puedo, ¿eh? Nadie es gente, nadie lo sabe. El único que no rompí va, ¿en serio? Sí, a mí esto de buscar... ¿Busca cinco mierdas? Lo odio. Me gusta cuando están divertidos, pero aquí... Me cago en mi puta vida, tío. He pensado, aquí no estará porque había uno justo aquí. Justo ahí había otro trozo, tío. Qué feo. Está feo esto, ¿no? Este no me ha gustado. Me ha gustado mucho más los otros. ¿Verdad, tío? Es como, coño... ¿Por qué ibas a poner dos juntos? En fin. Vámonos. Quiero ver la pirámide, tío. La pirámide tiene pinta de que va a estar súper jodida. ¡Mmm, mmm, 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 mmm! ¡Pip! Bueno, lo que no pienso hacer es lo de las ovejas. Pasa una cosa y es que está invertida. ¡No way! ¡Ay! ¡Mierda! Antes de que se eleve. ¡Ah, no! No, mejor cuando llegue arriba. El rey Boo. ¡Esto es una guarrada que flipas, eh! Que cuando hemos llegado antes a intentar hacer el clip, el hijo de puta de Capri se ha reído de mí. En mi cara, tío. Ah, pero aquí me dejan esto y todo. Lo difícil está allí entonces, ¿no? ¡Hola! ¡Uh! ¡Me mola esto! ¡Muy Mario Maker! Disparan muy rápido, tío. ¡Vamos! ¡Me mola, me mola! ¿Habrá algo? ¡Oh, qué? ¡Oh, shit! ¡Qué guarrada, cabrón! ¡No, hombre, no! ¡Oh, casi! ¡Hostia, qué guarrada, cabrón! ¡Esto está guapo, eh! Te dije que estaba invertida, es verdad, estaba invertida. ¡Hostia, tío! Yo creo que esto puedo hacerlo más fácil que como lo he hecho antes. Claro, esto es mucho más sencillo, la verdad, yo me he comido mucho la cabeza ahí. El difícil es el siguiente. ¡Abajo! ¡Vamos! ¡Oh, segundo intento, nada mal, eh! Bueno, y aquí me la peló un poquito, pero vamos a hacer... Para hacerlo no hits, porque somos así de pros, gente. Let's go. Y aquí voy a ver ahora la luna que he visto antes, tío. ¡Mírala, mírala! Perros, eh. ¡Ah, pero no! Esto es una guarrada, cabrón. ¿Cómo vas a hacer eso, tío? Hay que darte tan a gusto. Ok, ¿sabes qué, gente? ¿Tengo dos hits? ¿Y estoy dispuesto a usarlos? Me tanqueo a los Hammer Bros, tío. Los Hammer Bros en cualquier juego que existan son cáncer. ¡No, no puedo entrar! Me han estafado, tío. ¡A la verga! Toma, Hammer Bros, a ese lo mato, por tonto. ¿Sabes? Bueno, esto me da pena. Las moneditas moradas. Me dan un poquito igual. ¡Oh! ¿Qué es esa velocidad, tío? ¡Uy, sí! A ver. ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Está jodido eso! Es que esto al final es darte un par de hits. Pero quieres... Tío, odio el Mario 2D. Funciona muy raro. Uno por allá. ¡Pero por qué no aceleras, tío! No entiendo por qué no acelera el hijo de puta, tío. Va muy mal el Mario 2D. Ya me pasó cuando estábamos jugando con el mod de 2D. Que el cabrón no cogía velocidad. O lo hacía solo cuando quería. Vale. ¡Uy! Esa era buena, ¿eh? Eso quería. ¿Se puede llegar ahí arriba? ¿Y qué coño gano? ¿Y qué coño gano? ¿Hay algo allí arriba? ¡Coño! Igual estará la forma... Igual estará la forma... Que quería que hiciera. Pues, gente, mala suerte. Lo hemos hecho de la otra. Chiseadísimo, perro. Vale, tengo un plan. ¿Y si voy hacia allá? Y hago así. Y hago asá. Y hago... ¡Asá! Es muy jodido entrar, tío. Es muy jodido entrar. Lo haremos, lo haremos. Claro, pero eso luego vamos a tener que hacerlo... Nada, eso se tiene que hacer sin... Sin... Bilbala. Con Bilbala es una mierda. Es aleatorio, chet. Vamos probando. Hasta que... Voy a no mirar. Voy a no mirar. Y ya está. Y va a salir así. ¡Oh, shit! ¡Ha salido! ¡Os lo dije, tío! Solo había que no mirar. Pero luego me pasé un poquito. ¡No! ¡Puerco de mierda! Tremendo puerco, cabrón. ¡Tremendo puerco, cabrón! ¡Uy! Creía que se pasaba. ¡Es jodida esa parte! ¡No! No, porque es un salto fácil. ¿Sabes? Lo que no sé es dónde coño está la luna extra, la verdad. Pero bueno, luego podemos subir por aquí y ya está. ¿Por qué hay tantas mierdas, tío? ¿Va a pasar algo aquí? Perro. Nada. Vale, checkpoint. Gente, hay que buscar el checkpoint. Antes de enfrentarse a... Wait, espera. El checkpoint no está aún, ¿o sí? Hostia, la puta Harriet con lo que tiene ahí. Claro, aquí no hay checkpoint aún, ¿no? El checkpoint es luego. Mierda. Bueno, pues ahora por Harriet. Nada, seguro que la batalla contra Harriet es súper, súper complicada ahora, chat. Claro, es que... ¡Buf! Claro, con todo lo que hay en el campo... ¿Cómo ganar a Harriet? ¿Cómo ganarla, chat? Piénsenlo, es imposible, tío. Nos va a derrotar. Porque me obliga a moverme por todo el campo y eso, ¿sabes? Nada, nada, imposible. Nada, imposible, tío. Ya me ha ganado. Me tiene donde quería. Me tiene donde quería. Harriet, te doy la victoria. Nada, muy complicada la batalla de Harriet, la verdad. Está en la bomba. ¿Te imaginas que me doy con la bomba y me mato ahí? ¿Para darle uno o para qué? Si querían que se le diera, que lo hubieran dado ellos. ¿Dónde se sentó? Vale. A por el boss. ¿Tendrá algo el boss? Espero que no me obliguen a hacer eso de no misiles porque lo odio muy fuerte. Y nunca me ha salido. Yo aquí pillando lunas de más, tío. Soy masoca. Pero bueno, mejor así, ¿no? Más mejor, chat. Yo no. Vale. Esta zona me da miedo, ¿eh? Esta zona me da miedo. Por esa zona de allí, la verdad. Aquí lo de los goombas me la pela un poquito. Está en la luna esa ya. De normal está. ¿Cuál es la dificultad aquí ahora? ¿Qué acaba de pasar? Ha sido muy raro eso. Ah, igual es que no llegas, ¿no? O algo. Igual es que tienes que ir... Sí, es eso, es eso. Me mola, me mola. Si pillamos un poquito de velocidad, se llega, creo yo. Buen salto, ¿no? Vale, está guay. Está chula esa. Pa, 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 pa. Vale, si que hay cañón o no vas a disparar. Va, si hay cañón me la pela. Si hay cañón me la pela. ¿Ahora algo aquí? Vale, no hay de esos, pero me da un poco igual. ¿Qué hace eso ahí? ¿Qué? No entiendo muy bien. ¿Para pillar esto? Están cambiados, ¿no? Ah, no hay un... ¡Hostia, está allí! Paso de ese cofre. Ya sé lo que es. Eso estaba ahí en el Superstar Mode, tío. Y aquí hay... Buen, ¿no hay nada? Es como coño llegas. ¿Cómo? No entiendo. ¿Se puede llegar hasta allí? Yo creo que no se llega. Dale un try. ¿Se puede llegar allí? ¿Qué coña, no? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones, chat? ¿Te puedes apoyar en esta cara? Ah, tío. Si tuviesen lo de los checkpoints, lo haríamos. Porque es básicamente... Hacer un buen salto. Pero paso de dar todo el pateo cada vez. ¿Sabes? Con suficiente fe. Vale, nos vamos. ¿Habrá algo allí? Este, yo creo que es... Uy, mierda. El primer trick jump de la mayoría de la gente. Claro, es que es mucha pereza volver atrás, la verdad. Es muchísima pereza. Por eso quería el mod, tío, de los teleports. Pero no consigo que funcione aquí. No, este no diría... Me cago en... Me cago en... ¿No diríais que ese es el primer trick jump de absolutamente todo el mundo? Me cago en todo. No hizo el triple. Tampoco hace falta. Hostia, pues no se llega desde ahí. Claro, es que da mucha pereza volver a subir, tío. ¿Cómo se hacía este saltero aquí? Ah, claro. Ah, siguen las moneditas. Vale, nada raro aquí. Nada raro aquí, ¿no? Solo la boss fight. Es que aquí, me acuerdo, en el Superstar modo había cositas. Está muy guapo. Veamos qué hay aquí. Lo mismo. Lo mismo. A ver, no es... Los han activado. Ah, no. Eh, perro. Ustedes, sí que los han activado. Madre mía, qué lag, cabrón. ¡Fua! Da miedo esto ahora, eh. Cuidado. Además, está puesto para que sean infinitos, ¿no? ¿Estoy a salvo aquí? No, pero solo hay uno. Eh, estoy a salvo de los pinchos esos. ¡Cabrón! ¿Cómo me ha dado? ¡Qué puerco! ¡Ah, shit! Aprendieron después de lo de... Va, eso es ilegal. Vaya putos puercos. Vaya putos puercos, tío. Me han atado por nada. Ni siquiera se me veía. Vale, ahora ya sabemos. Vale. Creo que aún no han llegado aquí. Perfecto. Qué mala suerte he tenido antes entonces, ¿no? Mamón. Fuck. Vale, aquí estamos muy bien. Vale, ahora sí me dan un hit aún sigo vivo. ¡Oh, no me han dado! Cabrón, estoy súper mal aquí. Aquí estoy bien. ¡He saltado! Vale, ha estado bien. Eh, eso seguirá activo y tengo que esquivar todo hasta pillar la luna, porque eso es un putadón. O se ha acabado todo el rollo. Es que me van a dar un hit, tío. ¡Ah! ¡Hostia, se estaba ahí la luna! ¡Madre de Dios! ¿Qué es esto? Me he pegado, tío. ¿Qué ha sido eso? ¿Qué es esto? Me he pegado, tío. No sabía ni siquiera dónde iba a salir la luna, tío. Oh, guapísimo, eh. ¿Sabéis por qué hemos hecho todo esto? Para pillar la luna del águila. O sea, os lo recuerdo. Muy bien, Capi. Me interesa lo que... Me interesa tu opinión, Capi. Cuéntame más. ¡Mierda! ¿Para hacer esto? ¡Oh, la verga, tío! Claro, tendría que subir aquí... Bueno, pero ahora es más fácil, ¿no? Ahora es más fácil. Ok, ok. Claro, ahora me basta con hacer saltitos ahí bien. Ok, ok, ok. Vale, vamos a pillar entonces esto. Por fin mataremos al águila. Mira, quiero esa de ahí. Ah, y el conejo, pero con... ¡Hostia, puta! Mira, a ver si más rápido... ¡No, tío! ¡Ah, mierda! Bueno, que me mate mejor, ¿no? Ostras, sí que han complicado esa mierda, tío. Va un poco rapidito, sí, ¿eh? Hay que empezar desde aquí, claro. A ver... ¡Toma, perro! ¡Joder, qué bueno! ¡A chuparla! ¡Ah, no ha costado tanto! Vale, y aquí abajo tiene que haber... Una lunita. ¿Cuál es esta? Ah, pero es que están los nombres hasta cambiados. Ni siquiera sé cuál es esa. Y yo diría que más o menos ya tenemos todo lo que queríamos de aquí, ¿no? Ahora, ahora se han desbloqueado cosas. ¡Ah! Aquí había alguna cosa que quiero ver. ¡Ah, coño! Y el águila. Se me olvida el puto águila. Hay que ir a por el águila. ¿Qué coño brilla ahí? ¿Qué cojones brilla ahí? Muy guay, ¿no? Vale, quería ver esto de aquí. ¿Dónde coño...? Esto. ¡Eh, Bellido! Muchas gracias, tío, por esos 37 BS Tacos de Resub. ¿Cómo vas con el brazo? ¿Qué cojones es esta mierda? ¿Qué pollas, tío? ¿Ya está? ¿Es para ir de un lado a otro? Yo para eso no vengo aquí. Bueno, vale. Ok. Bueno, lo voy a teleportar porque no sirve nada no hacerlo. Vale, vamos a por el brazo colgando. Bien está. ¿Qué cojones? La he pillado, la he pillado. Aquí yo no llego con un cohete de ningún lado, ¿no? Bueno. ¡Ay! No tengo que escalar, creo. Puedo subir por aquí, ¿verdad? ¡Ah, la mierda! No me hace falta escalar eso. Nada, facilito entonces. No sé si estará la forma intencionada, pero ha sido nuestra forma, chat. Y mira lo alta que está esa hija de puta, tío. ¿Sabes? Ay, acabo de ver uno ahí. Gente, todo lo que hemos hecho de liberar el reino y hacer saltos estúpidamente chungos ha sido para pillar en la luna del águila esa, tío. Solo para ese águila, para que se joda, para que no se piense que puede huir de nosotros. ¿Sabes? ¡Ah! Y creo que nos podemos llevar también las de... Es que hemos dejado por aquí, ¿no? He oído... Ah, sí, la que está encerrada, tío. Eh... Ahí. Tengo 33 lunas ahora. Gente, ¿cuántas lunas? Vale, pillamos esto. ¡Oh, lo de piscar está aquí! ¡Pero qué guapardo! ¿Podemos pillarlo también? ¿Cuántas lunas, chat? ¡Para eso es el ascensor! ¡Oh, qué bueno! ¡Para eso es el putísimo ascensor! ¡Mirad! Claro, aquí tú no puedes moverse en esta altura, ¿vale? No puedes ni subir ahí casi. Entonces, ¿cómo subes? Con este ascensor, perro. Y te vas... ¡Mayo, esto va a ser lento! Bien. Nadie le rompe el brazo a alguien y se va de rositas. Mira, puedo pillar por ahí ya. Peces venenosos. Me ha molado bastante verme esto aquí. Se me ha ocurrido una cosa. Mírala. Es como si... ...moviese el veneno, tío. ¡Va! ¿Me explica alguien qué cojones ha pasado? No ha llegado a vibrar nunca. Quita, puerco. Te atravieso. No, tío. No, tío. Pues no entiendo. El minijuego de pescarte es una mierda, pero es que ni siquiera vibra. Entonces, no sé. Nunca vibra. No entiendo nada. No entiendo nada. Sí, la quito pesca en cualquier sitio. No vuelve a aparecer, tío. No vuelve a aparecer, bro. No vuelve a aparecer, tío. No sé por qué no vibraba, pero bueno. La chupas. ¡Vámonos! ¡Puf! Vale. Eh, se me ocurre una cosa. Esta creo que la... No sé si la llegamos a pillar, tío. Ah, ¿no puedo pasar? Sí. Es una buena forma de entrar aquí sin... ¿No puedo salir? Ah, mierda. Pues no. No es una buena forma. Eh, a ver. Vamos a subir aquí arriba y vamos a intentar... ...pillar esa, tío. Aún no sé dónde cojones se teleporta. ¿Sabes? Tampoco he visto cómo es la subzona del Haxi, pero tiene que dar un asco que flipas. ¿Cómo no la has roto, cabrón? No. Esta seguimos sin haberla pillado, tío. Pues no sé dónde cojones se pilla. ¿Dónde, tío? ¿Dónde ha ido esa puta luna ahora? ¿La oigo? No. Me da mucha rabia, tío. No me indica, ¿sabes? Marca por ahí y dice, venga, ahí está. ¡Oh, mira! ¿Será esta, no? ¿Tiene que ser esta o qué? Round the corner igual, ¿no? ¿Aquí? ¿Será esta? From a creating Haxi, perro, tío. ¿Qué he escondido? ¿Ya ves tú para qué, cabrón? ¿Para qué? En fin. Lo de las lunas de buscar es lo que más odio yo. Vale, vamos a probar. Mi Haxi. No me esperaba esto, si no me habría teleportado, la verdad. Que giras hacia el lado que yo no te digo. Vale, vamos a ver su ward de Haxi. Aquí esto aún no lo habíamos visto. Vale, te han bloqueado eso de ahí. No puedes ir recto. Y la luna la estoy viendo ahí en un saltito raro, ¿no? Vale, la segunda luna, ¿qué? ¿Dónde está? No es eso. No está aquí con la nota musical. ¿Dónde coño estará, tío? ¿Dónde cojones puede estar? Ah, está allí la nota musical. ¡Hostia! ¡No! ¡Fuck! Está al final del todo la nota musical. Vale. Vale. Vale, pues no creo que nos cueste mucho. Yo odiaría este submundo si no se pudiese frenar. Pero pudiendo frenar... ¡Eh! ¡Mil monedas, gente! ¿Sabéis lo que significa? ¡Joder! ¿Sabéis lo que podemos hacer con mis monedas, gente? ¡Mario pezones! Vale. ¿Puedo apoyarme aquí de alguna forma? Sí. ¡Uh! ¡Oh, let's go! Primer intento, babies. Muy buena, ¿no? Vale. ¿Y este qué, tío? Mierda. Tenía que haberlo girado antes. Odio cómo han hecho las notas musicales, tío, en este mod. Ah, mierda, tío. Odio cómo han hecho las notas musicales en este mod, tío. Están todas súper esparcidas. Como hay que llegar hasta aquí al final, yo no repito esto tres veces más. O sea, ya os lo digo. Si tuviese lo de los checkpoints, sí lo haría, tío. Un día nos instalaremos lo de los checkpoints para hacer todas estas mierdas súper tediosas. Más nada porque volver es un pateo cada vez, ¿sabes? Y no me apetece nada. Y estoy casi seguro de que hay que volver porque esto es un ascensor para el haxil. ¿Sabes? Bueno, voy a ir por aquí a ver si es más fácil. Bueno, creo. Bueno, sí, un poquito. Vale. Voy a pasar, tío. Paso de la puta nota musical a tomar por culo. Es que no voy a repetir el viaje. Ese es un pateo. Se suicidó. Vale, yo creo que ya hemos hecho bastante en este reino, ¿no? Lo veo justo. ¿Hemos pillado el final? 38 lunas, gente. El doble justo. Perfecto. ¿Cómo pusiste el mod? Pues como pongo todos los mods siguiendo tutoriales en YouTube. Autogame? ¿Toma? ¿Qué? Pues, gente. Lo vamos a ir dejando por aquí porque hemos pillado una barbaridad de luna realmente. Muy jodidas. Muy guapo el mod. Lo seguiremos jugando. Lo seguiremos jugando. Pero hoy no. Lake el próximo, gente. Vale. Voy a entrar en Lake para guardar, ¿vale? Para asegurarme de... Y así no tengo que repetir todo esto. Y vamos a probar un poco el Tombi. A ver qué tal va. He visto mucho, pero está bien. Está muy guapo. Y mañana... Marvel Rivals, gente. Mañana haremos... Haremos directito de Marvel Rivals. Y ahora vamos a jugar al Tombi, que es un plataforma raro. Que lo recuerdo yo de jugar en la Play 1. Con mucho vicio. Vale, dame un segundo, gente. Vengo enseguida. Claro, para conseguir el Marvel tendréis que estar viendo una hora de directo de cualquier Marvel Rivals. Y esta noche a las dos intentar sacarlo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!